¿Quieres conocer a uno de los artistas contemporáneos más perturbadores? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero hablar de uno de los artistas más extraños que ya te digo, si eres sensible quizás no debería ver este vídeo, pero bueno. Él es Olivier de Sagazan o Olivier de Sagazan, ¿no? Siri, ¿cómo se diría? Olivier de Sagazan. Así. Y te puedo decir que nació en el Congo, aunque vive en Francia y tiene unas performance, o sea, hace unas cosas flipantes. Mira, ésta se llama Transfiguración y es de 1998 y te comento que se ha representado más de 300 veces en 25 países diferentes. Y fíjate lo que hace, en un gesto de desesperación parece que se pone barro en la cabeza, se tapa los ojos, con lo cual él no ve absolutamente nada de lo que nosotros estaremos viendo si estuviésemos ahí y se entierra debajo de este barro convirtiéndose el mismo en una obra de arte o, mejor dicho, realizando una performance que yo creo, esta vez sí, que es de muy buena calidad. Y te voy a decir por qué me gusta tanto y por qué yo considero que es buena. Primero, por su actuación, que me parece fascinante. Y, además, fíjate que va cambiando de identidad conforme va sumando y quitando, restando, añadiendo, hundiéndose los dedos en el barro, creando una boca gigantesca roja. Es decir, para mí se une todo, la pintura, la escultura e incluso la danza, porque parece incluso que va bailando. Y no son sólo las formas que generan su cabeza, también son las posiciones que, pensando pensando, a mí me recuerdan mucho algunas de las poses de los dibujos de Gonchiele. Tú, fíjate en esas manos crispadas, en el cuello, en tensión, en los brazos, en la posición del cuerpo en general. ¿No te recuerda a ti, Gonchiele? Que, por cierto, también te cuento que Miquel Barceló realizó una performance que también la llevó por muchos sitios, en la que trabajó con el coreógrafo Josep Nagy, y que consistía en que primero tenían una pared de barro detrás de ellos y se liaban con mazas, con puñetazos, con otros elementos de madera y así, a generar escultura que se parecían o bien a peces. En algún momento creíamos que estábamos delante de un fondo marino o aparecía por ahí un esqueleto. Y lo más espectacular de todo es que cogían vasijas de barro recién hechas y se la colocaban en la cabeza y hacían lo mismo que sagazán o sagazón, que es ponerse, por ejemplo, los dedos así, pum, hundir y que te apareciese una cabeza o bien modelar esa vasija blanda para generar una trompa y parecer un elefante o animales, animales fantásticos. Y todo esto lo hacían en traje negro. Curiosamente, como sagazán. Lo que pasa es que, claro, la performance de Mikkel Barceló y de Nad eran de 2006 y sagazán o sagazón empezó mucho antes. De todas formas, ambas, para mí, tienen mucho interés. Me gustan las dos, ¿eh? Pero volvamos a sagazán. Él llega incluso a modelar su cuerpo, o sea, no solo su cara. Él se puede poner senos de barro, una barriga así gorda y parece que está embarazada y después puede meterse las manos en la barriga. O sea, parece una pesadilla que eso, no sé. Podría haberlo pintado Veczynski en un momento dado o bien Alfred Kubin o, yo sé, Goya. Y algo que también hace a esta performance aterradora, enigmática, perturbadora, es, por supuesto, la iluminación. Fíjate que prácticamente tiene un foco que le viene desde arriba y, sinceramente, parece un cuadro o bien de Artemisa Gentilechi o de Caravaggio. Y es que, fíjate, todos los artistas que llevo ya nombrados, ¿eh? Por no decir, por no decir que cuando mueve la cabeza así muy fuerte y se le desprende el barro, me recuerda a los cuadros de Francis Bacon. También es muy importante el hecho de los colores que utilizas. Fíjate, el barro suele ser beige, que es el color un poco de las personas muertas, el negro de la oscuridad, del hueco, de lo desconocido y, por supuesto, el rojo, rojo de la pasión y de la sangre. Todo esto unido a la música así estridente y los movimientos que realiza, que es que tú no sabes por dónde te va a salir. O sea, son movimientos muy primigenios. A veces parece hasta un animal. Pues esto hace, desde mi punto de vista, claro, que esas imágenes nos lleguen al subconsciente y creamos que estamos mirando nuestras propias pesadillas. Además, te cuento otra cosa muy importante, ¿eh? Para Sagazán, menos es más. Fíjate que el espectáculo solo usa como escenografía tres planchas de metal y después está él solo, sin camiseta, cubos de barro y pigmento blanco y negro. Nada más. O sea, ahí no hay un montón de luces, un coreógrafo, bailarines, una orquesta... ¿Qué va? Si está prácticamente él solo en el escenario. Y, por supuesto, con esos mínimos materiales consiguen, además de ponerse perdido, generar unas imágenes que tú las paras, o sea, para esos fotogramas y dices, pero, madre mía, o sea, ¿qué es esto? Es verdad que después él se duchará, se ducha, se queda limpito y como nuevo. Que digo yo, que menos mal que estamos en el siglo XXI y podemos grabarlo todo, verlo en vídeo, porque estas performances, claro, ocurren en un momento dado, en un sitio concreto y después ya se te queda el recuerdo nada más. Sería una especie de obra de arte efímera, una performance, ¿no? O bien algo que yo creo que se acerca mucho más, que es a una obra de teatro. Lo que pasa es que él mismo dice, claro, que él va improvisando y la improvisación, el no saber qué te va a salir, esa idea de vida, eso sí va más unido a la performance. Pero él no solo realiza estas performances, él también pinta y esculpe. De hecho, si miramos su Instagram, vamos a ver obras suyas, esculturas, por ejemplo, en las que usa, por supuesto, los colores del barro y luego también usa alambre que se clavan en esas figuras que parece que tienen máscaras y, por supuesto, las pinturas también son muy matéricas, parece que pinta igualmente con ese barro. Aparecen caras deformadas, es decir, que toda su obra tiene coherencia. Yo no sé tú, pero en mi caso yo tengo sentimientos encontrados respecto a estas imágenes, porque por una parte me conmueven, pero por otra me asustan. Yo creo que realiza metáforas plásticas de la agonía. ¿Pero por qué nos perturba estas imágenes? Pues yo te voy a decir por qué. Primero, por la asimetría en movimiento. Por una parte él se crea, por ejemplo, dos ojos muy juntos en la cara y una boca muy grande y esta asimetría, esta deformación, hace que veamos eso como un monstruo y los monstruos, como no existen, nos asustan. Por otra parte están las deformaciones que genera con el propio barro. Nos pueden recordar a personas que están deteriorándose e incluso pueden parecer que no están sanos, ¿no? O sea, que él no está sano o que es leproso, algo así. La enfermedad. Su imprevisibilidad. Es decir, no sabemos qué movimiento va a hacer, qué nueva imagen nos va a regalar, qué gesto nos vamos a encontrar. O sea, eso nos asusta también. La fantasía. Que también da mucho miedo la fantasía, porque lo mismo ese hombre se convierte en una mujer o se convierte en una especie de alien de barro o en un monstruo que de momento le sale ardiendo los pelos. En fin, pura fantasía. Al igual que cuando, por ejemplo, hace un rostro que no tiene boca o se da la vuelta y detrás aparece otro rostro. Esas cosas dan miedo, ¿eh? También nos asusta que sea violento con su propio cuerpo. Porque esto no lo hace el modelándose. Que va, que va. Él se da golpe, se perfora, se deforma. Algo desde mi punto de vista original. Pero también tengo que decirte que no todo en este artista es bueno, ¿eh? Tiene algunas performance en su canal de YouTube que digo, chica, o sea, aquí te has venido arriba. Tiene una que se llama The Watchdog, en el que aparece literalmente con un grupo de gente vestido normal y corriente en la calle, haciendo guau, 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 guau. Como si fuese una jauría de perros. Sinceramente, para mí, esa performance es de vergüenza ajena, ¿eh? No, y es que encima dice que él ladra por las libertades, que es llamando a la jauría. Chicos, tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Que... Vaya tontería que acabas de hacer, vamos. Hay otra, que realmente esta sí me gusta más. Es un discurso como de un presidente. Y hace lo mismo. Se va poniendo barro en la cara, se va transformando. Y esta sí tiene más interés. Al igual que otras, más de ahora. En las que utiliza a otros personajes también, que aparecen desnudos. Y con el barro se van transformando en otras cosas, en otros seres. Hay una, concretamente, en la que le hace una barriga de barro a un personaje, y le mete la mano en la barriga, y le saca un trozo de barro. Son cosas, ya te digo, hay que verlas. Hay que verlas, hay que sentirlas. Y sobre todo, que no te des miedo, porque es arte. Es decir, que estas cosas no son verdad. A ver, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que se lo cree todo. Como ya te dije al principio, Olivier de Sagazan nació en el Congo en 1500. ¿Cómo va a ser en 1500? En 1959. Y claro, supongo yo que esto de haber nacido allí, algo lo habrá influido. Él estudió biología, pero toda su vida se ha dedicado a pintar, a esculpir, y cuando descubrió esto de hacer este tipo de performance, yo creo que ya tuvo el éxito que él buscaba, supongo. Es lo que más le gusta hacer. Si vemos su web, observamos que no para de trabajar, no para de tener espectáculos. Y sinceramente, yo me alegro mucho porque alguien que hace una obra de arte de calidad, pues es para aplaudirlo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Es una obra de arte perturbadora? ¿Has podido ver el vídeo hasta aquí? Déjamelo aquí en comentarios. Revienta el botón de like. Y ya sabes, nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!